Sí, me siento me siento poncho de nigris Oye, pues ya una década No es que no se dice tan fácil es lo que digo ahora, resulta que yo soy de los longevos de esta barra de Canal 5 10 años de un proyecto que nos ha cambiado la vida más de 300 programas grandes invitados, yo jamás me imaginé ser el conductor de un programa donde el invitado sea Dal Ramones o Eugenio Derbez, o conectar con Lucero y Lucerito y de repente toparme con grandes artistas que admiro y que me digan, oye, invítame, es como que cuando quieras, a mi casa, al programa, donde sea y pues sí, ahora emocionado porque si les soy sincero, también es muy terapéutico para mí el proceso de creatividad, preproducción para nuevos juegos y el volver a ver a mis hermanos disfuncionales Oye, pero ha captado también la atención de muchas generaciones porque vemos chicos grandes de todo ¿Qué sientes tú, Faslitz? Nunca lo, o sea, siempre lo buscamos pero nunca lo esperamos, de hecho es un programa que fue de los primeros que sin querer, no fuimos nosotros para que ni nos pongamos el moñito sin querer conectó a través de las redes sociales con la gente, o sea, muchos videos virales con que nos conocieron en Colombia en Argentina, en España fueron subidos por fans porque nosotros no sabíamos ni subir no teníamos ni YouTube Faslitz no sabía usar ni el Twitter menos el Instagram y de repente formar parte de esta nueva generación conectar con... y la pandemia también fue, creo que un proceso terapéutico para nosotros pero también para la gente y saber que éramos el programa donde se juntaba el abuelo la mamá, el papá, los hijos y que todos se divertían es algo que se dio orgánicamente no lo buscamos entregamos, tratamos de entregar un producto de mucho amor pero es difícil pensar que tú controlas quién te va a ver o de qué manera la verdad es que es difícil y acá de repente... Y mantenerlo por tantos años Bueno, mantenerlo el mantenerlo sí hemos tratado de cuidar el salir de zona de confort o sea, siempre exigirnos no caer en el chiste fácil no porque ya funcionó algo la temporada pasada repetirlo siempre evolucionar hasta los mismos juegos ahí sí ya vimos que si ya vi que te gustan los hot cakes intento dártelos de una manera diferente pero muchas de las cosas pues las hacemos solo buscando entregarlas con amor y pues ya la gente es la que decide cómo recibirlo ¿Cómo ves que se amplía la barra? justamente que se amplía la barra con nuevos programas nuevos conductores me encanta además nos conocemos desde hace mucho estoy feliz la Galeano con con Poncho con Marisol Adamaris Adamaris que yo soy muy fan yo no la conocía y ahorita en maquillaje estábamos juntos me dije necesito decirte que felicidades por tu podcast que acabas de sacar por el nuevo programa y porque me pone de buenas y todo el proceso que ha llevado en su vida también inspira muchísimo y no la conocía y ahorita que la conocí esta oportunidad en la décima temporada pues da que la inviten digo si no han grabado a que sea una de nueva de la familia bueno ya después de 10 años espero que en la primera era complicado porque todos pensaban que los íbamos a molestar como que llegó Me Caigo de Risa en un momento donde la barra y todos los programas tenían que ver con un poco el bullying amistoso y acá ya entendieron que se trata de divertirnos juntos y de que toda la familia disfuncional está en función de él o la invitada entonces claro Adamaris a ver si ya Yuri se anima el potrillo me encantaría ya que tuvimos a Lucerito también la temporada pasada a ver si ahora Lucerito nos trae a Mijares este claro hace poco estuve hablando con Camila precisamente y me decía que han visto el programa juntos le dije oye estaría increíble que vengas con tu papá me dijo yo creo que si se animaría le dije estaría increíble que cada que pase algo yo le haga el ¡oh! lo del tortillazo hasta Manuel la regañó sí en Paisy Nights le dije ¿qué pasó? y me dijo si hubo una llamada hubo un regaño es que los invita perfecto ella es muy disfuncional o sea mira ella podría ser una perfecta hermana disfuncional es demasiado creativa y creo que es la oportunidad que da me caigo de risa para la gente que está en su casa que descubren una una forma de una forma diferente a los artistas que siguen porque hemos hasta Eduardo Yañez que venía de dar la cachetada ¿no? y y cuando juega con nosotros es un peluchote es un pan de dios y nadie se imagina que Eduardo Yañez este güey enorme sea tan chistoso los convocados se nos hicieron ¿no? sí bueno a ver si se me da ya que vaya Toño de Valdés también me entienden oye justamente te gustaría que Lucero estuviera en esa barra con Lucero claro claro Lucerito Daniela Luján también hay muchas hay muchos nombres que hemos mencionado porque también sin querer me caigo de risa terminó siendo un semillero y ahorita ya vemos series en el compayito Mariacel también la serie ya de Margalef que salió de familia de 10 está Michelle en cine y en series Regina Blandón Poncho ¿no? hay muchos que están haciendo musicales cine y creo que es parte del compromiso y la responsabilidad del programa también seguir tratando de descubrir nuevas personas aunque sé que la gente ya ha conectado mucho con algunos de los que ya son un clásico como Margalef Paslich Mariacel pero bueno al final se trata de que sigamos creciendo y de que sigamos regalándole a la gente cosas inesperadas ¿a ver quién se integró en esta nueva temporada? no sé estamos esperando a estas juntas les juro que yo me acabo de enterar que regresamos el 22 de julio me enteré ayer yo sabía que lo más seguro es que hubiera una décima temporada pero no sabía cuándo íbamos a empezar y tuve hace dos días una cena con Margalef Paslich y Lalo Suárez productor de este programa y un poquito para ponernos al tanto de cómo nos había ido de año nuevo y que venía nos invité al teatro hoy lanzé una nueva canción hablando un poquito de todo lo que viene Perverso con Luis Ángel El Flaco escúchenla está hermosa y justo hablábamos de oye ¿cómo ves? si estábamos analizando de ok La Plata a ver si no está en novela ustedes cómo están cuando tienen llamados cuando no cuando es una posible fecha será el segundo semestre va a la casa de los famosos con nosotros a quién podría ser padre invitar y demás pero fue algo como al viento la verdad es que es lo que más me entusiasma ahorita de conocer esto más allá también de hermanos y hermanas disfuncionales los nuevos juegos cuando no estamos grabando constantemente nuestro chat es un chat donde compartimos ideas compartimos videos que encontramos en las redes para hacer nuevas dinámicas y ahora empieza este proceso de juntarnos de echar unas chelas de platicar como lo fue el tortillazo en casa de Mariana el año pasado y terminó siendo el video más viral con Lucero y Lucerito pues sí oye justamente de estas vivencias que tú dices como familia han recorrido se han casado han tenido hijos divorcio divorcio y ahora vemos también que están viviendo ese cambio que Michelle ha hecho en su vida como lo han visto ustedes porque la verdad se ve muy guapa se ve muy bien a pesar de que ha sido un poco criticada porque ella porque ella luchaba contra eso de es que no es contradecirse es por salud y no sólo el cambio de Michelle el cambio de todos nuestra comedia ha evolucionado ha cambiado hemos buscado aumentar la inclusión hemos dado visibilidad a temas donde de una manera del humor nos ven muchos niños y tratamos de que de que se normalice el que dejemos ser a los demás como quieran ser y que apoyemos y que no tenemos que juzgar normalmente si recorren los 10 años las 10 temporadas en me caigo de risa cuando hay un chiste o algo siempre lo hacemos de nosotros para nosotros no hacia afuera porque es algo que hemos estado cuidando mucho siempre la línea es algo que puedas decir en una cena con tu hija presente y con tu mamá presente si a partir de ahí lo puedes hacer y pasan muchos filtros tratamos de ser muy cuidadosos y hemos también visto este cambio en la comedia donde nosotros no solo lo respetamos lo comentamos y en base a esto también hemos tenido muchos cambios no solo el de Michelle ha habido muchos otros cambios que a lo mejor ustedes no se dan cuenta ha habido mucho trabajo muchas pláticas de sensibilización ha habido muchos procesos con fundaciones y al final me caigo de risa es eso es una terapia en la que hemos aprendido a amarnos y disfrutarnos mandar un mensaje bonito con la responsabilidad de mandarlo bonito pero como lo tomen los demás ya no es nuestra responsabilidad y en este caso Michelle está más feliz que nunca si la critican la criticaban antes nos seguirán criticando nosotros seguiremos siendo felices a mí me encanta verla feliz más saludable que nunca más sonriente que nunca y cumpliendo sueños como el de llevarse a su mamá a Europa y vivir cosas que nunca habían vivido verla dirigir verla escribir que haya una serie de ella es de mis mejores amigas hemos cantado juntos hemos dado conciertos hemos escrito guiones en pandemia disfrutamos mucho ella empezó Faisy Nights ella fue mi primera cómplice yo amo que sea feliz siempre voy a estar ahí para ella en las buenas y en las malas y ahorita creo que está viviendo su mejor movimiento me gustaría que regresara porque ellas en la última temporada claro yo extraño mucho a Michelle me gustaría que regresara a Lechuga me encantaría que regresara a Regina pues hay una nostalgia de esa primera temporada con Violeta con Zoraida Tamara Vargas Claudio Claudio Herrera la verdad es que ha sido una familia enorme y que después verlos conduciendo como Diego Derice o verlos en cine como ahora Michelle Regina no es como que el programa sea mío pero sí sé que este programa nos ha dado esa oportunidad a todos el que yo ahorita estuve en el programa de fin de año me hablan para el 15 de septiembre eso no pasaría con Galilea con Andrea no pasaría si no fuera por Me Caigo de Risa y estamos muy agradecidos ¿Ustedes regresaron esas noches de familia al Canal 5? Es que eso es lo que dicen pero en realidad no es que nos o sea más bien para nosotros fue una oportunidad de trabajo además siendo nosotros como que a Regina la conocían como la niña peluche a Fazlich el de la nariz pero no sabían nuestros nombres y yo no trabajaba en esta empresa y con nosotros sin querer no es que nosotros quisiéramos que regresara a la familia nosotros desde la primera temporada tratamos de hacer un contenido que a nosotros nos gustaría ver en la tele chistes creatividad forma de improvisar que a nosotros nos gustaría no subestimamos no es como de esto les va a gustar no o sea a nosotros no nos gusta no lo hacemos aunque pensemos que le gustaría a alguien más nosotros vamos a divertirnos y lo demás ha sido consecuencia no lo teníamos ni la gira ni el juego de mesa ni 10 temporadas lo teníamos no lo hubiéramos soñado nunca oye pues como idea podría ser que ahora para la décima temporada pues un especial donde se integren pues un especial donde sean todos los canes bueno en las 100 en las 200 y en los 300 programas ha pasado ya cada vez cabemos menos o sea somos muchísimos Estefanía Ahumada que ahora va a salir en el video de Perverso es que se han sido demasiados han sido demasiados y nos han tocado cambios de ciudad divorcios casamientos embarazos esto este programa me ha cambiado en lo profesional como ustedes ya lo saben pero también en lo personal y les puedo asegurar que muchos de estos hermanos desfuncionales hermanas van a estar conmigo toda mi vida oye y de los primeros invitados que tendrás ay perdón pues yo creo que la humildad es un programa que va mucho de la humildad porque nunca vamos a terminar de creernos lo que o sea siempre pensamos ni tan guapos como nuestra foto de Facebook ni tan feos como la licencia de conducir hay gente que dice que somos muy buenos hay gente que dice que somos muy malos nosotros lo único que intentamos y que creo que es la clave de Me Caigo de Risa es siempre recordar que lo más importante es el programa ni el conductor ni el elenco y después del programa el invitado y todo esto para quien creo es quien recibe todo esto que es el público y siempre trabajamos en el ego en no sentirnos muy buenos o muy guapos o muy acá y reinventarnos siempre vivir fuera de la zona de confort para nosotros creo que es el lugar donde está el crecimiento oye y ya tienes el primer invitado no, si no tenía ni la fecha no tenía ni la fecha pero te digo a partir de ahorita empieza a moverse Adamari por ejemplo como lo contaba hace rato porque yo no la conocía el potrillo evidentemente Gloria este Duri que regresa Jaime Camil Eugenio Derbez Alma Hayek no sé yo pienso muy en grande porque ya me di cuenta que los sueños sí se cumplieron así que voy a practicar mi inglés y en una de esas pues hasta puedo traer a Sofía Vergara puedo traer a Jimmy Palo gracias 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 gracias